Listo. Marcelo, ¿ok? Go. Listo. Arrancamos entonces. Bienvenidos y muy buenas tardes con todos. Agradezco este espacio y esta hora dentro de todo lo que pueden estar viendo en la conferencia que se encuentran aquí. Vamos a hablar estos 40 minutos, 30 minutos. Vamos a hablar de un tema muy interesante que a la par se menciona mucho en redes y vamos a ver realmente cuáles son las expectativas correctas que cada uno de nosotros debemos de tener para dar este gran paso que para muchos, sí, ¿qué tal? Puede pasar. Es el objetivo, vivir del trading. Pero aquí viene una gran pregunta. Para muchos, la meta actual es poder ganar algo de dinero en el trading, poder sacar un retiro, ganar sus primeros miles. La verdadera meta de vivir del trading es ¿qué se necesita? ¿Juliana? ¿Qué crees que se necesita para vivir del trading? Lo que se te vio en la mente, sé que estás iniciando. Conocimiento, capital. Bien, conocimiento, capital. Excelente, excelente, perfecto. Sí. Cuéntame, tú que ya tienes un poco más de experiencia en esto, ¿qué consideras que se necesita para vivir del trading? Ética. Ética, importante, muy importante. No me esperaba esa respuesta, excelente. Bien, bien. El ar. ¿Qué crees que se necesita para llegar a vivir del trading? Bueno, que lo primero es su pasión. Educación. Perfecto. Francisco, me interesa tu opinión. ¿Qué consideras que se necesita para vivir del trading? Consistencia. Excelente. Muy bien. Muy bien y muy buen tema. Jesús, ¿cómo estás? Bien, te estaba esperando. Bien, tome el asiento. Vamos a estar hablando específicamente, ¿qué es lo que se necesita para vivir del trading? ¿Cuál es el checklist? Muchos podrán mencionar que para vivir del trading, quizá influenciados por algunos traders de Instagram, donde estamos viendo lujos, Lamborghinis, dinero en mesa, en la calle, ¿realmente andas efectivo? No creo. Esto es un tema muy importante, ya que esta es la expectativa de muchos. Probablemente ustedes que están iniciando estarán inspirados justo en este tipo de contenido y dirán, oh, qué interesante, trading. De todos los negocios que existen, que puedes emprender e iniciar, escoges el trading. Pero aquí viene un punto. Las respuestas comunes es alguna estrategia, la mentalidad, quizá, del crecimiento y el desarrollo que uno debe tener y, obviamente, el capital, que también es importante. Este es un negocio de renta variable y, por ende, el capital va a ser un factor fundamental para saber si podemos vivir de esto o no. A partir de aquí, ¿cuáles son las respuestas para realmente dar este paso? Mi nombre es Jean-Pierre Saavedra. Me presento para que conozcan un poco de mi trayectoria y qué tanto puedo aportar y qué tanto peso puede tener algún consejo, palabras o charlas que puedo entregarle hoy. Dentro de este punto, actualmente, yo ya vivo del trading y netamente del trading y lo voy a demostrar. Porque, obviamente, muchos pueden hablar, pero pocos demostrar. Llevo siete años de experiencia, tres años quemando cuenques, perdiendo dinero, llorando, desesperado, cuestionándote, a punto de tirar la toalla y diciendo, wow, tres años desperdiciados, mis amigos ya terminando la universidad, administradores, abogados, y yo quemando dinero. Y tirar la toalla a veces es la única opción. A muchos nos pasa y a muchos les va a pasar de los que están iniciando. A partir del cuarto año, empecé a conseguir lo que muchos anhelamos en una etapa, que es la rentabilidad. Pero la gran pregunta es, ¿qué es la rentabilidad? Ya lo veremos en un momento. En este punto menciono que a partir del cuarto año empiezo a conseguir rentabilidad en el sentido de que por fin superé las pérdidas. Que al fin pude hacer los primeros retiros que valgan la pena. Y a partir de ese año ha sido una evolución, también bajones de cuenta, grandes drawdown a partir del cuarto año, pero a partir del quinto ya una madurez. Y a partir del quinto año empecé a desarrollar lo que justo comentó Francisco, que es la consistencia hasta el día de hoy. A partir de ello, bueno, esta es una diapositiva. Puedo poner fácilmente 20 años de experiencia o inventarme un número. Bueno, aquí está un historial de retiros desde el año 2019 desde que me creé mi cuenta real. No sé si se llega a ver a detalle, pero aquí pueden ver la fecha. Mes 8 me parece que es agosto, por ahí me confirmarán. Y pueden ver que, bueno, fueron mis primeros retiros que fueron la devolución del depósito en ese momento, por eso sale CadPay, que era mi tarjeta de débito. Y esos eran mis primeros montos que sacaba, me acuerdo que antes en la retirada semanal, quincenal, mensualmente. La ventaja en el trading es que cada uno puede escoger, pues, cómo quiere pagarse y la fecha que quiere pagarse. Eran montos que, bueno, hasta ahora, para mí, nada despreciables. 40, 48 dólares, bueno, y así, variable, meses buenos, meses malos. Y así, 2020, 2021, pueden ver los montos como por ahí iban incrementándose con semanas buenas, quincenas malas, donde a veces solo son 100 dólares, pero ahí pueden ver la evolución de lo que se iba a conseguir. Y bueno, hasta llegar hasta actualmente 2024, pueden ver ya los montos. De hecho, todo esto está documentado. En YouTube está el proceso de retiro, cuenta de banco, está la declaración de impuestos que no muchos traders tienen en cuenta. Y pueden ver el 30 de mayo, 2024, 8,500 dólares. No soy millonario aún, ¿ok? No tengo la Virginia aún, pero bueno, esto es lo que hago netamente de trading. De igual manera, sigue siendo una imagen, sigue siendo una imagen, que bueno, ese es el historial, igual lo muestro en transmisiones, en vivo, pero ahí tienen una de las cuentas que preparo para gestionar capital en Darwin es un broker principal para manejar todo esto. Dentro de este 2024, manejando un drawdown muy estable, vamos a un 19.76%. Esto sí es verificable para todos ustedes, pueden entrar al enlace o a la cuenta auditada y pueden checar absolutamente todo. Tengo otras que vengo desarrollando, pero esta es una de las principales. Es un gran paso, la verdad. No es lo mismo hacer trading con tu plata a que alguien te dé tu dinero o gestiones capital de alguien más. Y no hablo de una prueba de fondeo donde al final si la pierdes y la quemas nadie te va a reclamar, sino personas que pueden estar confiando en ti. ¿Bien? No es lo mismo hacer trading con tus propios mil dólares a que se te acerque un tío, un primo y te entregue los ahorros de su vida y te diga cuídalo. Y ahí viene algo que justo me comentas cuál es tu nombre. José, que es la ética, que en el trading cada vez se va perdiendo más y más y más y más. Entonces, con esto no me considero el trader número uno, pero sí que tengo cierta autoridad y te voy a hablar desde mi experiencia. En esta conferencia, en este espacio del Blockchain Conference, vas a encontrar muchas personas con un gran conocimiento desde un punto teórico. Pero aquí quiero que sepas que mucho de lo que te voy a platicar está armado 100% en mi experiencia. y también veremos algunos datos importantes. Empezando con esto, actualmente soy mentor y sigo de Pulse Advisor en una escuela principalmente peruana y en Ecuador, bueno, que nos conocen un montón también. Y bueno, en este momento es todo lo que se ha ido logrando, pero en fin, ese no es el motivo de la charla de hoy, ya que en realidad hoy es vivir de trading. Entonces, con esto vamos a responder estas preguntas realmente. ¿Se necesita alguna estrategia especial, mentalidad, capital, ambos? Son consejos que yo le llamo genéricos vacíos hasta cierto punto. Cuando has llorado, te has sentido triste y se viene tu amigo, amiga y te dice no estés triste, es un consejo que no ayuda. ¿Cómo llegaste a tener rentabilidad? Con disciplina, pero ese mensaje en realidad, ese consejo es obvio. ¿Quién logra algo sin disciplina? Es obvio. Yo no llamo consejos vacíos. Para poder responder todo esto, vamos a entender desde ya cuál es el camino del trader. Omito muchos detalles, pero a grandes rasgos este es el camino que muchos de los que están iniciando van a empezar a pasar. Y los que vienen teniendo tres años, los que llevan más tiempo, o ya están en alguna cuenta real, habrán pasado, o quizá están estancados en algún pool. Para entender el camino del trader, vamos a empezar como arrancamos todos, como empieza Sayuliana, por ejemplo, sin conocimiento, teniendo nulo punto para poder iniciar en el trading, y este es el primer escalón que represento como un gráfico. Así iniciamos todos. Empezamos a ver contenido en YouTube, empezamos quizá a tomar alguna formación, en fin, cada uno tiene su proceso y su camino en base a las posibilidades o recursos con los que inician. Luego vamos al punto número dos, donde, sea el contenido, curso, video de YouTube, lo que veas, empiezas a desarrollar teorías de trading, empiezas a informarte, a irte quizá por Smart Money, ICT, Chartismo, Ondas de Elliot, en fin, hay una gran cantidad de teorías, una gran cantidad, una gran cantidad, de verdad, y muchas de moda. Dentro de estos siete años desde que conozco el trading, no como experto, sino desde que conozco el trading, me he topado con una gran cantidad de teorías, de moda, algunas plantillas que hace muchos años se vendían para MetaTrader, donde supuestamente veías cómo invertían los bancos y en fin. Después de ese punto, ya con un poco más de conocimiento empiezas a desarrollar de una manera rudimentaria tus primeras estrategias de trading. Empiezas a interesarte por qué estrategia usa tal persona, la mejor estrategia para hacer rentable 100% de efectividad en el mercado y todo lo que corresponde estás en este tau. Posterior a ello, ya empiezas a tomarte un poco más de práctica, empiezas a ver realmente en el mercado haciendo backtesting o viene ya la etapa de entrar a demo. Esa etapa un poco traicionera por no saber llevarla de una manera correcta, donde quizá por una ganancia que tuviste una semana en una cuenta demo, ya te armas de valor y de confianza y decir, listo, vamos a real y eso les va a pasar y en una semana ya acabo de sacar un 50% de rentabilidad. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí haciendo dinero en demo ficticio? Mejor me paso a real, obvio, yo también pensé eso y pues estuve tres años perdiendo dinero. Y bueno, ahí tenemos la demo. Llega un momento donde si lo hiciste de manera, de hecho, es un punto interesante, ¿cuánto tiempo deberíamos estar en una cuenta demo? ¿Cuánto tiempo es el ideal para decir, oye, creo que estoy preparado y ahora sí voy a ir a real? Sé que acá hay una gran cantidad de personas que están iniciando, pero ¿alguien podría dar algún punto de vista? Yo, con el trabajo considero que es un motivo para que cada persona tenga un proceso distinto, siempre y cuando nos debes llevar por la atención positiva y decir, ok, no, entonces, obviamente, me paso a un ejemplo de vida, que es apresurarme en el primer año que ya venía de estudios, que creo que más de uno le ha pasado, te dicen que viene tu primera quemada de cuenta. En ese punto es donde recostes un poco el daño hacia abajo y empieces a volver a aprender desde cero y a reconfortarte para poder empezar una nueva estrategia o un nuevo modelo porque a veces hay conocimientos que nos hacen falta. Considero que a pesar de los años de estudios que pueda llevar cualquier persona, siempre hay algo más que seguir aprendiendo que pueda moldear la estrategia que llevas para conseguir la tangencia rentabilidad. Genial, listo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? William, por ahí viene nuestra hermosa asistente. vas a morrer. Yo también estoy bastante de acuerdo con nuestro compañero, pero creo que el momento ideal para poder hacer trading en real es cuando ya aprendes a gestionar tus emociones. El momento que ya empiezas a utilizar la psicología a tu favor y no emocionarte por una buena ganancia que puedas tener y después la puedes perder como varias experiencias que estaba escuchando hasta que un momento en la batalla de traders, cuando aprendes a regular eso es el momento adecuado para poder gestionar con más capital y más capital y más capital. Excelente, excelente, muchas gracias William. Entonces, viene el punto donde entramos a real, una muy buena acotación es ya estar el suficiente tiempo en demo cuando uno pueda gestionar más sus emociones y bueno, viene ya la etapa ansiada, ¿no? Tentadora y el examen final dentro de tu proceso como trader que viene a ser tu cuenta real. A partir de aquí ya estaremos listos para vivir del trading y es que lo siguiente es el retroceso donde viene tu primera quemada de cuenta y regresas al punto de teorías de trading a buscar nuevas estrategias a corregirlas nuevamente y estás en esa etapa y vuelves nuevamente a recorrer el ciclo y tú dices bueno, me dijeron que la paciencia paga y de manera irónica ponemos a un vagabundo hacia el trading a Caín sabía que le hacía la risa si a mí también yo lo vi me dio un montón de risa y entonces empezamos de nuevo porque se puede nadie nadie fracasa si no se rin y empiezas con la motivación y dices no, esto es para mí me vi ahí un video que me motivó y llevaba con todo y empiezo a hacer backtesting y empiezo a enfocarte y empiezo de nuevo y orillas de trading o quizá te replanteas esas estrategias y de nuevo vas a la práctica logras la demo vas a real y ahora sí con más experiencia vuelves a caer nuevamente entonces esto que estoy ejemplificando y que algunos se ríen por su experiencia y lo sé muy bien y los que están arrancando esto es lo que te va a pasar el problema el problema es que para muchos se vuelve el círculo vicioso ya estás en ese círculo pasas a real o a la demo bueno el mismo backtesting simplemente te va mal y vuelves a replantearte absolutamente todo vuelves a estrategias vuelves de nuevo a desarrollar teorías es que ahora me falta esto no Wyckoff no es que probablemente la manipulación hará eso no volumen de mercado no quizá vicarias debería regresar de nuevo entonces y ahí estás ¿cuál es el problema? de que aquí pasan semanas meses o año y no avances entras en un círculo donde como comentaba él siempre hay algo que aprender y sí pero realmente es prioridad ¿realmente necesitamos aprender más para llegar a vivir del trading? no y ahora lo vamos a ir fundamental bueno así estuve yo dentro de esos tres años ¿bien? hasta casi mediados del cuarto donde yo estaba teniendo ese inconveniente no progresaba estaba estancado y sé que en el mundo del trading hay mucho ego hay mucho yo sé más que tú yo sé que ya retiraste dinero no quiere decir cuándo retiraste o si aún no has retirado sé que hay mucho eso pero quiero que desde hoy puedas empezar a ser transparente me gustaría saber que de las personas que están haciendo trading sean honestas y me digan quién se siente en esta etapa listo perfecto ¿cuál es tu nombre? Ryder 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 ¿cómo consideras que debería voy haciendo la pregunta lenta mientras se acerca a Brenda ¿cómo considerarías que debemos salir de este círculo en base al mucho poco conocimiento que tengo? yo creo que más que todo deberíamos seguir nuestra estrategia y no buscar más información sino adaptarnos a una estrategia que nos dé más que todo buscar una estrategia que en sí el mercado nos pueda dar ¿no? entonces ¿cómo hacer mi estrategia? en mí la aprendí de usted porque me dijo que al inicio de cada apertura de Nueva York hace con una B entonces eso es lo que hago yo ahora justamente estaba estancado así pero ahora poco a poco la semana la luz la semana anterior estuve con pura ganada así pura y de con esta estrategia de ahí tenía estrategia otra estrategia pero no me funcionaba así volvía de nuevo a ese círculo y hasta que vi eso entonces seguí no me enfoqué más que todo en eso en buscar ya no muchas confirmaciones sino en lo que me decía enfocarme en lo que me decía el trading ¿no? el mercado entonces así poco a poco vamos esta semana fue muy bien pero bien bien excelente muchas gracias bien bueno un fuerte aplauso un fuerte aplauso para él exacto hay algo que bueno yo menciono no es en sí el tema pero yo menciono que muchas veces el mercado es el que a ti te dice qué estrategia usar es algo medio filosófico pero ya lo vamos a ir abordando y aquí viene el punto entonces para esta conferencia coloqué estas tres premisas que son importantes pero no cuando llevan en exceso no es la teoría es una mala interpretación tuya no es la estrategia es la ambigüedad de la misma no es el capital es no entender la gestión de riesgo a nivel matemático es importante tener una teoría una estrategia y el capital obvio obvio pero hay un punto donde pensamos que es la clave para poder mejorar y rotundo no esto debes de memorizarlo y aprender ahí faltó ahí yo empiezo bueno entonces como pasamos de este punto a el siguiente que es la rentabilidad ya por fin llegas a la realidad pero ya por fin te está dando dinero pero para ello tenemos que definir un concepto que nuevamente menciono aquí no es la teoría no es la estrategia es la ambigüedad la ambigüedad es una palabra muy importante en el trading y aquí viene el punto que es la rentabilidad que es realmente la rentabilidad que es que es la rentabilidad vamos cuéntame que consideras que es ser rentable en el trading ok bien en términos económicos ganar dinero perfecto excelente muchas gracias bien Jesús venda bien muchas gracias que consideras que es la rentabilidad bueno para mí es tener ganas ya no hacer retiros constantes como tú mostraste que ya te consideras digamos rentable cuando hacías tu primer apetino de 50 40 70 entonces obviamente uno puede ser más rentable con el tiempo como tú mismo lo has estado haciendo pero yo considero que ya haciendo retiros constantes puedes decir que es restable bien genial Jesús excelente entonces en términos de rentabilidad de hecho si lo googleamos es conseguir más ganancias que lo que has perdido pero tú puedes hacer un año trading y ganar 10 dólares es rentable pero vale la pena no tanto entonces yo tengo mi definición repito esto es netamente mi experiencia y como yo veo esto y para mí el tema de ser rentable es lo siguiente tres puntos importantes más de un año haciendo trading ¿por qué? porque tú puedes ganar dinero un mes y el siguiente mes ya no quizá en un mes sacaste retiraste sacaste una prueba de fundeo no sé pues 10 mil 20 mil dólares perfecto genial perfecto pero luego lo terminas perdiendo quemando en fin yo recomiendo o yo considero alguien rentable alguien que lleva más de un año haciendo trading porque en un año así como esposas esposos novias novios ¿cómo consideras tú que ya conoces a una persona? está el famoso cliché de nunca se termina de conocer a las personas bueno yo pienso diferente yo pienso que más que un tiempo es la cantidad de momentos que has experimentado con esa persona a nivel de odio venganza emoción felicidad celos competencia si uno experimenta con una persona todas esas diferentes etapas no sé quizás se quedaron varados en plena carretera y tú vas a empujar el carro y esa persona reacciona diferente entonces esos momentos que están señalando mientras más conozcas a esa persona en esos momentos tú puedes decir ya la conozco cuando está en euforia cuando está aburrida cuando está enojada cuando está celosa cuando eres más inteligente y más rápido en conocer a una persona en esos momentos tú dices ok la conozco obviamente no al 100 pero al menos sé cómo se comporta en diferentes etapas pero cómo se comporta en diferentes etapas el mercado en un año al menos ya la conocemos cuando lateraliza cuando está en rallies cuando viene un aspecto fundamental ya ya podemos ver que a pesar de todos esos vaivenes o vamos a llamarle temporadas o estados de ánimo del mercado ya en un año hemos podido observarlas y decir oye a pesar de todas estas situaciones he logrado sacar dinero entonces para mí una persona rentable es por lo menos la que lleva un año siendo trading dos en términos de rentabilidad que te permite cubrir tu estilo de vida con las ganancias ¿no? al menos ya no estás dependiendo de un sueldo quizás con el trading ya vives tranquilamente no tienes lujos pero al menos ya estás en una etapa donde te sostienes con el trading y punto número tres que de lo que generas un porcentaje te permita uno para incrementar la cuenta y dos para tus proyectos un pequeño viaje sé quieres abrir tu un pequeño emprendimiento o sea también ese resorte ese trampolín que te permite llegar más rápido este es mi significado de rentabilidad como el de cada persona entonces con la rentabilidad ya podemos vivir del trading que dicen si no William dice si si y es que no hay otra etapa adicional para pasar de la rentabilidad pasa nuevamente esto personas que hacen dinero una temporada todo genial todo muy bien y luego vienen y me dicen no sé qué me está pasando me iba bien pero ahora no sé ¿qué está pasando? no entiendo y vuelven a tener ese bajón pero acá es más complejo porque cuando estabas en la demo y la real y tenías ese bajón tu mente era ok la estrategia ok la teoría pero cuando ya hiciste dinero y te vuelve a pasar esto vienen estas preguntas que son muy dolorosas y muy existenciales en tu proceso como trader que es ¿será una racha negativa? ah perdón mi estrategia ya no funciona eso es más doloroso tú lo habrás experimentado ¿qué pasó si todo estaba bien? o o el mercado habrá cambiado dicen que el trading cambia ¿no? ¿será? o no será y dudas de ti y tu psicología tu aspecto emocional al momento de hacer trading es más difícil esto de hecho es un punto donde ya ahora sí muchos se tiran la toalla o ya empiezan a entrar a haters no mentira eso no sirve el trading no bla 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 y entran ahí a descargar toda su furia y a partir de aquí viene otra pregunta muy muy interesante que es ¿cómo identificar que las pérdidas que estás teniendo es una racha negativa o una estrategia que ya es obsoleta y no sirve? se imaginan ustedes y todos todos aquí que ya estás en la etapa donde ya estás haciendo dinero en el trading ya te estás emocionando ya estás perfecto haciendo retiros y llegó ese gran día donde vas a renunciar donde te decides quizá dar un salto en tu estilo de vida y te vas no sé a vivir a otro país traes a tu pareja a vivir contigo te mudas a un lugar ya haces un cambio y un incremento en tu estilo de vida por lo que te está dando el trading te imaginas llegar a esa etapa donde tienes cierta necesidad económica más alta y al final tu estrategia luego ya no sirva ¿qué vas a hacer? regresas a la casa de tus padres consigues un trabajo de nuevo abro la cuenta dar ese ese paso atrás nuevamente es más complejo ¿cómo saber que cuando vienen pérdidas en el trading que son nuestro día a día ¿cómo diferenciar esto? es una pregunta muy importante muy importante entonces cuando uno aprenda a buscar o entender la respuesta a estas preguntas recién estás preparado para vivir del trading listo no mentira vamos a ver las respuestas entonces aquí viene el punto nuevamente llegamos ahí no es que es psicológico ¿no? y nuevamente que me hace tu cuenta estás ahí tipo la ironía de esa imagen me encanta la verdad se da un de lo máximo entonces aquí viene el punto el objetivo no es la rentabilidad es la consistencia ¿bien? con consistencia podemos hacer cosas mágicas entonces nuevamente para pasar de este punto a la consistencia ¿qué se necesita? ¿o cómo podemos entrar con más confianza? hay personas que llevan haciendo seis meses trading saliendo positivo y dicen yo soy consistente no entonces a partir de aquí ya específicamente este año y medio he venido haciendo pruebas interesantes porque el trading aparte de dinero pues me apasiona creo que se nota me encanta mucho este mundo por por un espectro de huecos que aunque hay mucha gente que habla desde un punto teórico no abarcan tantos puntos como los que estoy intentando abarcar lo que están viendo aquí no es un activo es un gráfico de rentabilidad de una estrategia de casi tres cuatro años de de operativa pueden observar aquí pueden ver que estos ignoren las líneas rojas son anotaciones mías pero bien aquí pueden ver 2018 al 2019 bien eso se puede observar un poco más de un año me parece con una estrategia que pueden ver en el recuadro rojo marcado positivo haciendo dinero y consiguiendo plata bien te mudas a un lugar un lugar mejor te compras más cosas y que pasa a partir a fines del 2019 esa estrategia empieza a perder empieza a estancarse ¿qué pasa? ¿racha perdedora? ¿racha negativa? ¿o estrategia obsoleta? aquí por ejemplo al final del día pueden ver este gráfico este si es de cinco años más o menos ¿cuándo lo iniciamos? si dos mil ah dos mil 22 ok a partir de aquí pueden observar como si todos esos años ha salido positivo punto de partida de la izquierda punto actual está arriba está el cista positivo pero esos cuadros que tengo aquí marcados son estancamientos y rachas negativas de la cuenta pueden observar dos mil veintidós mes cinco dos mil veintidós mes ocho trece meses perdón tres meses perdiendo tres meses perder para ti ya es una racha negativa creo que ya estás tirándote de la casa estás ahí saltando a la ventana exacto ¿no? mamá puedo regresar a tu casa por favor pido perdón hasta la cera luego tenemos el dos mil veintidós mes uno mes tres dos tres meses ya casi la cuenta quieta perdiendo ganando donde quizá algunos están así ahora pero ¿qué pasa? estoy perdiendo ganando no es que me falta más psicología es que me falta no es que ahora tengo que irme al monje y tengo que irme a meditar al himalaya y con eso voy a ser rentable porque me dijeron que el psicotraining es la clave el ochenta por ciento para conseguir la rentabilidad y bueno otros tipos de cuenta y en fin todas estas que esta pues va más chula todavía en su gráfico de rentabilidad todas tienen periodos de break even es normal no existe una que pueda ir con una verticalidad y sea recta a excepción de los de los bot de martingala o de cobertura que si son rectos pero una que les toque perder te voló la cuenta y bueno a partir de este estudio y tengo un montón de screens yo tengo ahí toda una hoja de cálculo estudiando todo este proceso probando diferentes estrategias he desarrollado como que estos cinco puntos para tener más clara esta pregunta y saber si todos ustedes con este checklist ya puedes lanzarte a uno vivir del trading o ser responsable de manejar el capital de otras personas también te va a permitir saber si alguien viene a venderte un robot darte una estrategia si viene alguien a decirte yo manejo tu capital o hacer un no sé un copy trading o señales o lo que quieras con esto podrás aterrizarlo bien y no te guíes por una historia de instagram donde viste no sé una rentabilidad un certificado de fondeo y te dicen ya aquí es no y para los que son amantes de las pruebas de fondeo recuerden que en la prueba de fondeo el objetivo no es pasarla es mantenerla bien entonces vamos con el primer punto estrategia objetiva principal pilar para ser consistente en el trading y tener paz al hacer trade conozco muchas personas que hacen trading y esto nos va a permitir bueno llegar a la consistencia y conozco muchas personas que hacen trading con conceptos no sé smart money ICT todo bien con esas estrategias pero contemplan demasiadas variables levanten la mano ¿cuántas mujeres hay aquí? 1 2 3 4 5 6 7 y bueno una de espaldas 8 ya está ¿qué pasa cuando tienes un evento importante? la conferencia un matrimonio tu amiga te invita no sé un lugar tienes un compromiso yo que sé ahí está el chico que te gusta no sé estás ahí en romances con alguien yo que sé ¿qué pasa? abres el armario y dices y ahora que me pongan y tienes asumo yo como la mayoría de mujeres un montón de opciones y claro uno dices no hay nada y empiezas a tomar decisiones este no pero lo combino con este pero estos zapatos y ¿qué pasa? tienes muchas variables muchas variables por contemplar si bien es cierto hay dos tipos de trabajo en general que son los de esfuerzo físico y los de esfuerzo mental al final del día aunque tú no hiciste un esfuerzo físico los que trabajan en oficina resolviendo problemas y todo termina el día y terminas agotada o agotado y es porque tomar decisiones consume mucha energía al cuerpo nuevamente llegamos al clóset y empiezas a tomar una cantidad de decisiones en menos de una hora que te termina hasta a veces estresando y ya no quieres ir o bueno ustedes experimentarán más eso yo no estoy en el cuerpo de una mujer ni en su mente pero esto es lo que pasa ¿bien? y te agobias te estresas y alguien que hace trading y tiene que evaluar en el momento de la ejecución para entrar cada vela que aparece el nuevo cambio de estructura replantear los niveles volver a ir a macro se te olvidó justo tomas la entrada sales toblos y tú dices ay pero si no vi esto porque tienes tantas variables que aunque puedes hacer dinero es a costa de estrés entonces una estrategia objetiva limpia eso ¿bien? ¿qué es una estrategia objetiva? bueno aquí hay puntos importantes uno viene un escenario repetitivo un escenario repetitivo ya te hace el 80% del trabajo técnico que te da una dirección y una ubicación tu chamba ya viene a ser la ejecución o el análisis macro dos es una que puedes realizar un paso a paso visual ¿quién tiene aquí? los que están haciendo trading tienen su estrategia escrita perfecto ¿y la tienen con imágenes? ¿le sigan manteniendo la mano si sí o no? perfecto tener el plan de trading o la estrategia escrita no sirve de nada te hace sentir productivo y todo así estoy esforzándome pero no sirve es en vano una estrategia de trading tiene que estar colocada de manera visual ¿bien? ¿alguien ha comprado algún mueble de esos que ven en Sodium todos los que te vienen en Asilo te vienen con las instrucciones y tienes que buscar el punto A con el tornillo C y tienes que unirlo algo les habrá pasado imagínate que viene escrito te rompes la cabeza en cambio si viene con imágenes te dices ok, este se parece a este listo es más fácil tomar las decisiones porque ya no piensa sino escaneas y comparas tu estrategia tiene que ser así por eso es que luego sale un stop loss y tú dices ay, pero hacia aquí aparecía esto ¿por qué no lo tomé? porque simplemente estás intentando recordar más que escanear eso es un punto importante y por último que sea objetiva ¿a qué me refiero con objetiva? ejemplo Jean-Pierre yo mi estrategia es ir a cuatro horas a diario voy a favor de la tendencia y la estructura sí, pero eso no es una estrategia eso es aplicar una teoría ok, ahí tenemos tres tipos de estructura alcista ¿cuál es la que te funciona? Jean-Pierre yo voy a favor de la estructura ¿cuál de las tres? una, no sé que tenga pocos retrocesos quizá eres amante del vivo y esta es tu estructura ideal pero hasta ahorita obvio pero ni siquiera te has dado cuenta que estas son las estructuras que más te funcionan y estás operando estas esperando el retroceso del 68 o tu zona OT y nunca llega es obvio pero muchas veces como tú lo tienes escrito o intentas recordarlo es obvio y no es sostenible porque involucra más emociones y más margen de error humano entonces para ello un escenario contexto más contexto de probabilidad aquí les pongo un ejemplo sencillo que era justo lo que estábamos hablando con él ¿qué es esto? esto es el euro USD ¿bien? primero les platico cómo funciona esto temporalidad de un minuto ¿bien? temporalidad de un minuto vamos a identificar un impulso para todas las personas que están iniciando o sea si viene subiendo o viene bajando hacia el margen de color rojo que es la sesión de Nueva York esto que ven aquí como rosado rojo que está dividido es 8 de la mañana ahora Nueva York la apertura de la sesión americana ¿bien? entonces nos interesa el impulso principal de temporalidad de un minuto con el que venga pueden ver que viene al cista ojo de hecho uy acá no aparece la fecha ya esto es esta semana no es material rebuscado que mido años atrás no esto es esta semana porque esta Pebete la ha hecho recién hace 3-4 días ok eso es lo que pasó subió y en los primeros 35 minutos se da el giro bajista ok vamos a un día anterior aquí ya figura 7 de junio y hoy estamos 13 creo ¿verdad? 7 de junio nuevamente algo muy similar antes la noticia mercado del cista ingresa a la sesión americana y luego bajista nuevamente 6 de junio estamos les digo es la semana anterior movimiento bajista y 35 minutos retroceso y obviamente como cualquier operativa hay momentos donde no será o se tardó el darse no pasa nada nuevamente 4 de junio temporada de un minuto impulso bajista a la preapertura y en los primeros 35 minutos retroceso y bueno así se da en general entonces ¿difícil? ¿qué pasa? tú estás enfocado en poder aprender más aprender más información pero en ningún momento te has parado a ver qué me dice el mercado todos todos aquí asumo que han tenido o tienen pareja asumo o hay alguien aquí que sea soltero toda su vida no creo bien o no lo quieres decir bueno quién sabe quizá hay una mujer y un hombre que son solteros y aquí podemos hacer el Tinder del trading bien bueno cuando tenemos un problema bueno a mí me pasaba más cuando era más joven pero más joven aún quizá algunos lo siguen haciendo no lo sé pero cuando tenemos un inconveniente un problema con la pareja qué es lo que hacemos vamos a nuestro mejor amigo mejor amiga en colegio universidad etcétera y le cuentas y esperas un consejo te dan muchos consejos no estés triste otras más pero resulta que al final cómo has llegado a resolver ese problema con tu pareja o tu ex si es que ahorita está soltera o soltera diciéndole platicándole y luego se amistaron bien la escuchaste acá es lo mismo tú estás queriendo mejorar en el trading buscando consejos de otros lados estrategia youtube libros bien que no es que sean consejos malos pero no necesariamente son la solución y nunca te has parado a ver qué estás haciendo todos los días oye euro usd y en este caso esto es lo que hace muchísimas veces y hay más ejemplos muchos más ejemplos y más efectivos todavía porque esas pocos pips si van a pasar pueden pasar no hay problema está listo listo entonces continuando con esto esto es lo que se presenta hasta aquí alguien no entendió la operativa o el escenario del euro está clarísimo muy fácil ridículamente fácil te imaginas llevar cinco años en el trading no ser rentable y alguien venga y te diga esto es en serio entonces aquí vamos con este primer punto vamos a ver cómo determinamos la dirección si el día hoy estamos jueves mañana viernes el euro usd inicia con un impulso bajista previo nueva york que vamos a buscar compras o ventas compras te fuiste a cuatro horas y a un día y a buscar la liquidez de la sesión anterior y buscarla sin razón y la acumulación y el amd y el wycom de semanal puedes hacerlo sí eso nos va a ayudar a saber si buscamos compras más largas o ventas o ventas más largas pero aquí este escenario nos está dando en primer lugar buscar un nivel alrededor de 35 minutos y saber a qué dirección vamos ya nos hizo el 80% del trabajo y el resto con un análisis facilísimo esto es algo objetivo y algo constante ¿sí? perfecto entonces de hecho vamos a que lo repasen de nuevo aquí por ejemplo no se cumplió esto fue 5 de junio bueno relativamente se cumplió tarde pero continuó los que operan esto es 35 minutos punto no llego 35 minutos en el mercado si no se dio listo y ya de hecho hay un bot que voy a empezar a elaborar en base a esto así que si alguien sabe training algorítmico pues me escribe o sabe programar en mi QL pues me avisa o quien lo esté viendo en alguna transmisión donde está Instagram ok ahí ya me escriben a mi Instagram y armamos algo entonces aquí pasa esto vamos a ver una donde se va a la izquierda bien ahí va el cista vamos a esperar una dirección bajista tengo que irme a la izquierda a buscar algún order block bueno en la escuela mostramos sistema de trazado en fin no sé un imbalance alguna teoría de ubicación de la que conozcas o un soporte o lo que gustes cerca de esa apertura y esa es la que va a funcionar y bueno la dirección está obvio entonces bueno ahí está genial hasta los chicos que acaban grabando claro clarísimo ya está perfecto entonces segundo estresar la operativa segundo paso importante para determinar si es una racha negativa o es una estrategia obsoleta que ya no sirve y está de más ahí estresar la operativa es lo siguiente lo que dije hace un momento cómo conocemos a una persona en diferentes etapas reacciones o emociones y el mercado qué emociones o qué etapas tiene listo ahí tenemos un gráfico de estos últimos ocho años podemos ver que es una estructura alcista con retrocesos que van para un 40 a 50% ahí podemos observarnos perfecto los que van a favor de la EMA los que utilizan bueno conocemos muchos traders más teóricos fundamentados que usan mucho EMA indicadores MACD RCI FIBO un año espectacular para ellos siguiente año 2014-2015 estructura bajista pero mira tu FIBO jamás al menos en esa temporada tuviera funcionado mira mira se fue se desplomó se desmayó 2015-2017 acumulación y más ruido en el mercado 2018-2020 una estructura bajista pero con más ruido más momentum y más lenta si tú aplicas esa estrategia la que tengas en esos diferentes momentos y a pesar de esos diferentes momentos sale positiva te da más confianza y sabes lo que viene me dicen ¿qué ha pasado por esto? la conozco cuando se pone celosa ya sé que le molesta ya sé que le gusta ya sé cómo pedirle disculpas aquí es lo mismo aquí ya sabes en qué momentos tu estrategia funciona mejor ya sabes en qué momentos va a irte mal supongamos que 2014-2015 fue tu peor año sabes que ahí la estrategia break even te dejen visto o realmente negativo y este 2025 el mercado se pone así en el par se pone así que operas ¿harías trading? no te pones a otro par a desarrollar otra operativa pero tú ya sabes que ese no va a ser tu año con mucha probabilidad ¿entiendes? entonces no estoy dándote ninguna teoría de trading adicional a la que probablemente ya sabes simplemente estoy ayudándote a ver el mercado un poco diferente eso es estresar la operativa ¿bien? ponerle momentos complejos irte al 2020 al 2021 en la recuperación 2008 2018 años un poquito más difíciles y con eso sabes si ya de manera responsable puedes gestionar capital dar ese gran paso a vivir de esto continuamos y la medición tras todo eso te va a salir una información obvio ¿quién aquí tiene una bitácora actual? bien esa es la actitud entonces muchos no tienen una bitácora error garrafal o la tienen pero para sentirse más profundo profesional le ponen absolutamente todos los datos usan Notion que ahora estaba justo conversando con el LAD y a los señales es irrelevante porque ni siquiera puedes revisar tu información de manera correcta bueno eso es otra historia pero bueno sea el software bitácora que uses para hacer tu medición en el trading aquí por ejemplo en la primera el primer cuadro superior izquierda es una sencilla fosa de cálculo Excel nada difícil unos comentarios un screenshot y bueno abajo en la izquierda y arriba en la derecha estamos teniendo MetaTrader 5 y bueno los resultados tras un backtesting tanto sea por asesor experto o manual que también se puede recomiendo hacer backtesting en MetaTrader 5 no en el 4 en el 5 ya te viene la data en la 4 tienes que conseguirla hay mucho margen de error ahí y en la parte superior derecha fxreplay 35 dólares al mes esta se te paga el resto son gratuitas entonces a partir de esto ya bueno acá están justo algunas plataformas dos primeras de la izquierda todo bien gratuitas todo excelente fxreplay si son 35 dólares al mes ThinkTrader es un broker bien discúlpenme aquí los que son de otro broker ThinkTrader bien es un broker que tiene una herramienta muy interesante de hecho tiene un nombre que me parece súper cool está para aplaudir tiene un apartado que se llama Trader Gym gimnasio de traders te registras es gratuito y te empiezas a arrojar data y puedes hacer backtesting hasta de un minuto atrás y te va acumulando toda la información es muy interesante un poco no es tan fluida como TradingView pero bueno si no tienes presupuesto para irte a fxreplay tienes ThinkTrader y bueno y aquí viene uno de los puntos más importantes lo que yo le llamo los números de oro con esto sabes si das el paso o no entonces cierto vamos con tiempo entonces ese es el número de oro el número de oro es esto punto uno saber cuántas semanas negativas puedes llegar a tener cuántos meses negativos puedes llegar a tener pérdidas consecutivas cuántas pérdidas seguidas así una tras otra tras otra tras otra vas a perder y bueno el promedio de esas pérdidas en común aquí las personas que ya tienen haciendo trading cuánto debemos arriesgar por operación y eso es el común que muchos dicen pero no o si depende un nutricionista no va a recetar la misma dieta a todas las personas pues uno puede tener leucemia obesidad desnutrición va a ser diferente pero a ver pues si tú vas a iniciar con una cuenta de trading de 100 dólares no vas a arriesgar un 1% tienes que arriesgar más pero cuánto más un 2 un 3 un 4 un 5 un 10 un 20 con esto vas a saber para ti según tu operativa y tu estrategia y los pares empezamos aquí tenemos alguna data de un alumno que podemos ver la máxima pérdida seguida son 8 y el promedio también 8 él puede llegar a perder en 4 años 8 veces seguidas ese es su espacio negativo yo siempre recomiendo oye redondéalo ponlo 10 por entonces si él tiene una cuenta de 1000 dólares y él decide esa cuenta de 1000 dólares ser arriesgado o sea querer multiplicarla lo que dé cuánto puede arriesgar como máximo por esos 1000 dólares si puede llegar a perder en este ejemplo 8 si arriesga un 10% por operación puede llegar a perder justo en su periódico un 80 bueno ya si hay algún matemático le saca el compuesto bueno pero en general un 80% bien ¿cómo sabe eso? si quizá otra persona dice yo voy a arriesgar más voy a arriesgar un 10% pero su número de pérdidas consecutivas es 20 esa cuenta está fulminada ok si tú no sabes el número de oro jamás vas a saber cómo arriesgar o cómo ser un maestro en el riesgo según tus objetivos seas arriesgado o de bajo riesgo quizá arriesgas un 1% y tu número de pérdidas consecutivas no sé 5 podrías oye estás perdiendo dinero podrías arriesgar un poquito más y aún tener la cuenta tranquila y el número promedio es la alerta recuerdan que hablamos de la racha negativa bien cómo vamos a saber si es una estrategia obsoleta o si es una racha negativa con estos números si tú no tienes estos números estás nadando en pleno mar del pacífico y sin saber a dónde ir y solo estás nadando para sobrevivir si tú eres alguien que tu cuenta de trading ya perdió tres veces seguidas tú dices aguanta en la cuarta la recupero y le duplico o probablemente vas perdiendo cinco veces seguidas y dices ya me retiro me voy a vivir con mi mamá no sabes y eso ahí es donde todos comentan ahí sí viene el aspecto emocional pero quiero que entiendas esto muchos dicen que el 80% del trading es psicológico y el 20% es netamente técnico ¿qué opinan? ¿sí? ¿no? por ahí el de la bitácora o sea si no opinan eso yo me entero todo menos pasa en el piscolio ¡exacto! me sacaste yo lo había hecho mejor ¡exacto! muchas veces yo estoy en contra de esto o sea la psicología es importante claro que sí pero está sobrevalorada ¿bien? está sobrevalorada veo ahí a coach de traders veo a psicólogos de traders que obviamente es correcto tenerlos nosotros en la escuela tenemos obviamente pero a veces que piensas que por manejar eso ya vas a pasar pruebas de fondeo y eso no, no, no si no tienes estos números siempre vas a subir de la emoción ¿bien? puede venir un monje que medita 10 años seguidos sin comer hace trading igual le va a ir mal entonces con estos números tú ya conoces ya conoces si va bien o no si sabemos que su pérdida promedio es 8 y él va perdiendo 4 veces seguidas es lo normal va perdiendo 10 aguanta aquí hay algo mal baja riesgo replantea a ver si está haciendo algo mal pero ya tiene una brújula ya sabe a dónde va a estar apuntando si tú no tienes esto no te vayas a vivir el trading va a ser te va a comer la cabeza puedes tomar riesgo al final pero bueno entonces esto es a nivel de pérdida promedios y pérdida máxima vamos a lo siguiente un alumno tras desarrollar su estrategia y un escenario repetitivo hizo un backtesting de dos años 2020-2021 meses complejos el 2020 le dio un menos 43% y el 2021 un 115% riesgo medio ¿no? ¿qué opinan? si hubieras estado en sus zapatos ¿cómo te hubieras sentido el primer año? dices wow esto no sirve ¿no? no no creo pero wow ¿qué le voy a decir a mis inversiones? que el primer año perdí 43% entonces esto es más complejo al entender esto primero ¿cómo armamos un plan? ¿cuántos meses seguidos puede perder? solo es cuestión de verlo bueno en realidad yo sé que este parece este es el resumen del año ¿no? por eso parece tres pero en realidad son dos el YTD es el resumen del año dos meses dos meses dos meses es lo que puede perder de manera consecutiva con eso el número ya puede armar un plan de gestión porque la operativa es positiva pueden ver que en un mes ha perdido casi como un 22% pero si él decide arriesgar un máximo por mes según su cantidad de meses pasamos a esto la misma estrategia la misma 2021 bueno perdón ya estamos claro 2021 2022 31% de rentabilidad 35 dos meses positivos ya meses en ni pérdidas ni ganancias un super avance si él quiere ganar más solo le aumenta el lotaje menciona el riesgo miren su drawdown bellísimo ojo no quiere decir que así va a ser eternamente pero con esto va a mejorar un montón luego 4 años de backtesting uff pocos han hecho esto documentado entonces ahí podemos ver todos los años positivo ¿cuántos meses ha perdido? pum drawdown máximo 8% sí es muy interesante y ni les cuento la estrategia porque va van a sentirse ridícula la verdad porque es muy sencilla entonces a partir de aquí que aún no acaba de la conferencia que ha habido mucha información escaneen el QR y coloquen alguna pregunta que quieren hacer vamos a responderlas uno a uno sobre lo platicado para continuar con el resto pueden escanear los que quieran hacer preguntas sea directa debatir no hay problema y a partir de aquí vamos a desarrollar esto lo que gustes primera pregunta sí dale hermano bien vamos a dar mentoría listo vamos a ver cómo ayudamos en tu trading cuéntame pasándonos en una operativa semanal swing yo le llamo como una frecuencia baja a una operativa que en la semana siendo scalping se presenta una o dos veces a la semana algo así listo yo me refería según las operaciones que tú puedas hacer en el mes específicamente cómo manejarías tú un riesgo variable o al referirnos a riesgo variable por ejemplo es si tengo una cuenta de 10.000 estoy arreglando por operación un 1% 0.5% particularmente yo de los días lunes y los viernes al riesgo 0.5% independientemente de cómo esté el mercado crees tú según los años de experiencia que tengas que debería tener un riesgo fijo o debería tener un riesgo variable de acuerdo a los días de mayor fluctuación en el mercado ya sí tienes que tener un riesgo fijo bien tienes que tener un riesgo fijo el motivo por el que podemos manejar el riesgo diferente es cuando uno por ejemplo sabemos que podemos perder en este ejemplo que hice hace un momento que podemos perder ocho veces si ya voy en la pérdida nueve y decido hacer trading ahí sí le bajo bien pero ahora ¿qué podemos hacer? tú estás en real usas metatrader o citrader listo entonces algo bien sencillo vas a ir a tu metatrader vas a darle clic derecho extraer historial y del historial lo vas a colocar en un excel y vas a filtrar simplemente días positivos bien y vas a ver de esos días que operas cuáles son las que te funcionan y vas a ver cuáles son los días que pierdes y ahí va a dar la respuesta haciendo ese pequeño tipo quizá ya lo hiciste no lo sé pero viene a hacer eso entonces de paso vas a ver tu número de pérdidas seguidas y ahí con eso vas a saber cuándo vas a bajar el riesgo luego la verdad estás perdiendo dinero o sea estás dejando de ganar más dinero y más aún si tienes una operativa que yo le llamo una frecuencia baja que son por lo que te entiendo una o dos operaciones a la semana supongamos que pierdes esas dos operaciones a un 1% es lo máximo que le has puesto cero a 2% ah bueno entonces está bien está perfecto lo que yo recomiendo es ¿cuánto tiempo le inviertes a tu operativa? una hora de hecho una hora los días domingos que es previo a la apertura de mercado ok y los días viernes que son cuando más o menos espero los trades que dejen muy límites o sí oh interés oye me interesa tu operativa puede ser programable bien siendo en ese caso cuando tú le inviertes poco tiempo tu operativa y es de una frecuencia baja lo que yo recomiendo es cuando hay una operativa de frecuencia baja que te da a la semana una o dos operaciones colocar otra operativa y una frecuencia operativa sana son 3 4 operaciones a la semana a veces un ritmo tranquilo sostenible entonces el tiempo que tienes libre te puede permitir desarrollar una nueva operativa pero no genial ni muy buen trabajo muy buen trabajo siguiente pregunta siguiente pregunta por ahí yo no en dosen ah sorry ya me pusieron las preguntas ahí ¿me pasaron el enlace? o no me llega a ver me sale una línea nomás aquí hola sí dale hermano ¿cuál es tu nombre? Javier Javier cuéntame no hay problema justo cuando quedas de comentar generalmente cuando tú entras digamos en trading obviamente en youtube vas a ver un montón de cosas que dices este es la mejor experiencia claro claro para las vistas sí oí entonces este bueno cuando yo empecé todo en un update y demás obviamente tú por las estrategias que ya se pacte sin todo lo demás ¿no? ok pero siempre he escuchado como ese consejo y es un poco lo que pido también que es como que casate con una o dos estrategias ok ¿no? y todo lo demás que venga o sea lo puedes aplicar y demás pero ya sabes el porcentaje se van a vivir las actividades de clase de race ¿no? una o dos y tener como que más estrategias a muchas personas como que muchas veces ya como que el fumo ¿no? o sea y quieren ver estrategias generalmente no hay en el mercado simplemente por aplicar una de las claro los de la batalla de trading sí sí bien sí es muy interesante es muy interesante vamos a verlo desde dos puntos obviamente por ejemplo en redes sociales por ejemplo si yo hago un live ¿no? o hago un video en YouTube y las personas empiezan a hacer sus preguntas sobre trading hacen preguntas muy específicas sobre justo ¿no? ¿cuánto voy a arriesgar por operación? ¿cuántas estrategias debo tener? y es que hay que exactamente ver el caso como un doctor para en base a eso poder dar una respuesta entonces voy a darte una respuesta general y otra un poco más puntual la de manera general es justo lo que comentaba hace un momento que es la cantidad de variables tener muchas estrategias es tener muchas variables emocionalmente hay gente que sí lo puede contemplar hay gente que logra desarrollar ese estrés pero que esas personas enseñen trading y que sus alumnos quieran hacer lo mismo olvídate no se va a poder entonces como respuesta general sí yo diría exactamente lo mismo una o dos estrategias y cásate con ellas ¿por qué? porque al enfocarte en un trabajo vas a conocer de tus errores ¿cuál es el consejo que quiero complementar acá? lo que ocurre es lo siguiente tú vas a desarrollar una estrategia y vas a tener un resultado espera para ir a los backtesting ahí está vas a tener un resultado ¿bien? vas a tener un resultado este resultado ¿bien? este resultado sea el que te vaya a dar ya ya perdí la ilación espera ¿qué te iba a decir? ya perdí la ilación que te iba combinando y se me fue ok estamos hablando de las dos estrategias estábamos ok ya 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 me acordé listo listo volvemos a este punto entonces cuando tú te casas con una o dos estrategias vas a poder darle una ilación va a darte un resultado sea en tu operativo en vivo haciendo tus backtesting y aquí pasa un punto esa acción va a darte un resultado ese resultado la mayoría de las veces no es favorable de hecho es negativo o esperabas más ganancia y tras dos meses de backtesting conseguiste un 0.3% de rentabilidad over given y tú ves eso y dices me voy a otra estrategia me voy a la segunda lo pongo en otro par agrego más pares y piensas modificar error cuando te casas con una estrategia al inicio va a darte un resultado pero el truco es de ese resultado donde están los errores si tú estás siendo autodidacta el punto es ok veo mis meses bajos tengo que registrar mis estoblos y vas a ponerte a tomar tu café tu cerveza tu música y vas a ver todos esos estoblos y vas a observar cuál es el error común ¿a qué hora se están dando tus estoblos más? ¿en qué sesión? ¿después de qué patrón? ejemplos y preguntas tan sencillas que al identificarlas la tachas y automáticamente ese backtesting o esa práctica que asumo te da un menos 10% ahora te da un menos 2 o break even ya la mejoraste y en base a ese error y resultado viene esa mejora eso es lo importante de estudiar los errores si tienes la oportunidad de que te estás formando con alguien o compro un curso donde a ella te puedan resolver las dudas tú tienes que presentar estos errores y te ayuden a corregirlos porque así es el proceso de aprendizaje porque si no vas a ver eso y te dicen me pongo a otra estrategia y otra y otra y otra y nunca vas a aprender de la misma te permite conocer el mercado entonces ese es el motivo por el que yo sí diría sí conoce cásate al inicio con una o dos estrategias que no tengan tantas variables para hacer ese proceso y así vas a aprender y segundo punto hay que entender la frecuencia de cuántas operaciones te da una estrategia como estábamos viendo con él dos, tres operaciones la verdad le sobra tiempo ¿no? pero si esa una o esas dos estrategias ya te están apareciendo muchas veces durante el día si te están dando más de la semana de cinco para arriba a la semana ya hay que tener cautela quizás estás usando muchos pares hay que reducir los pares pero el número cinco para iniciar como punto general debe ser una cantidad de operaciones óptima donde vas a estar un tiempo en el mercado sano donde puedes hacer tus actividades de manera tranquila puedes hacer tu trabajo puedes no sé hacer lo que te guste hacer ese sería más o menos un panorama ¿bien? listo hermano bien siguiente pregunta y con esto ya vamos cerrando la conferencia porque ¿cómo vamos? hay toda una lista uy se va a enojar William ya bien oh pregunta importante ¿cuál será el del ratio? ¿quién hizo la pregunta del ratio y riesgo-beneficio? acá hay una pregunta ¿cuál sería el ratio y el riesgo si sigo una estrategia de estructura operar impulsos y retrocesos considerando quiebres según la estructura? ¿sí? ¿quién? este yo tengo acá pregunta ah pero vamos por orden ahora la vemos ¿no? ¿quién la hizo? la siguiente persona dice ah ok ah ok ok bueno vamos a responderla entonces mirando la cámara bien ¿cuál sería el ratio y el riesgo-beneficio si una estrategia de estructura opera por impulsos? bien acá hay dos respuestas bien siempre vas a escuchar la típica de buscar un ratio 1 a 3 1 a 4 1 a 5 porque si pierdes 20 ganas unas cuantas y ya recuperas no lo recomiendo al menos para iniciar porque requiere de mucho psicotrading mantener la operación y aunque tengas una operación de 1 a 5 termina cerrando un 1 a 3 entonces en ciencia no lo aplicas del todo para tú saber qué ratio utilizar que va a depender la estrategia hay que saber cuántos pips mueve el par entonces justo eso lo estábamos platicando la otra vez con el AR y bueno Jesús ya esto ya lo va dominando si tú sabes que el activo que operas invento el euro solo en la sesión de Nueva York mueve 50 pips 50 pips ¿qué haces buscando un ratio riesgo beneficio 1 a 10 donde tu take profit va para 200 pips no va a llegar ese día ni en dos días y probablemente se regrese y eso lo vas a entender sabiendo cuántos pips mueve un par en un día que es básicamente lo que se enseña en cualquier curso de trading de las primeras dos semanas que es contar pips entonces si el oro mueve 300 pips en una sesión de Londres a Nueva York y tu take profit aunque es un 1 a 10 pero ese 1 a 10 es ir por 30 pips hermano de hecho que llega pero también muy probablemente te saque el Stoulos porque tu Stoulos debe ser un pips dos pips entonces con la cantidad de pips uno sabe si es sano tu ratio riesgo beneficio y luego bueno ver otras variables pero por ahí iría la respuesta bien si si bueno vamos a dar preferencia acá cuéntame bro tengo una pregunta si mi estrategia me permite tomar varias operaciones en el día por lo menos tres o cuatro operaciones estaría bien o estaría mal porque apiegando 1% digamos en cada entrada claro que mala cuenta que mala cuenta bien sencillo cuando tú tienes primero tenemos que ver cómo tú te sientes con la estrategia si sientes que la llevas que no te estás desenfocando que no estás siendo preso del mercado bueno está bien tenemos que obviamente revisarlas a eso quiero llegar he tenido semanas porque es mi estrategia tomo al día dos tres o cuatro operaciones la cual dos me salen positivas tres me pueden salir negativas pero sin embargo salgo positivos porque pongo uno a dos uno a tres hay semanas o sea hay semanas que salgo positivos ¿no? bien perfecto pero ha habido semanas que salgo negativo entonces ¿qué debo bajar? la cantidad de operaciones o colocar un ratio para que lado me asfiero porque mi estrategia es a la plata únicamente pero oro y plata listo perfecto bien dos respuestas súper rápidas una que puedes implementar ya y luego la otra que ya tienes que poner un poquito de trabajo y luego algo que bueno tú eres alumno luego podemos verlo en una mentoría punto uno necesitamos ver que en tu caso cuando uno tiene más de tres cuatro operaciones en un día tienes que fijar riesgo diario sí o sí entonces ¿cuál es el riesgo que estás dispuesto a arriesgar en un solo día o en tu semana? vamos a me imagino supongamos un cinco por ciento ese cinco por ciento tienes que dividirlo en el número de operaciones que haces eso es obvio si haces un máximo de cuatro pues ya le sacarás un 1.2 por operación asumiendo entonces ahí partimos y si todas te salen mal está en el plan ese es el primer punto y se lo puedes hacer ya desde mañana o desde la otra semana segundo punto tenemos que entender que probablemente tu operativa lo que yo le llamo tiene un poco de suciedad o sea que hay muchas cosas por refinar e ir puliendo que esto no me sirve esto le sacamos este esto lo le quitamos le quitamos le quitamos al ir puliendo en base a tus errores como conversé con él de esas cuatro créeme que ahora van a aparecer dos, tres automáticamente va a reducir porque ya estás quitando las que siempre te hacen perder ¿me entiendes? y automáticamente va a quedar menos operaciones ese sí ya es un poquito más de trabajo comparando los resultados que puedas tener bien cerramos preguntas creo ya porque ya el tiempo seguimos esto ahí ya ya ok en una cuenta de fondeo ¿cómo se aplicará el número de oro cuyo objetivo es 8% y sin tiempo límite? ah sin tiempo límite bueno eso estaba más chévere gracias ok la verdad bueno acá hay dos cosas ¿bien? es que el trading es un espectro muy grande para explicar esto obviamente lo que yo platico es alguien que decida realmente tomar el trading en serio ahora si tú eres alguien que tiene la corazón ahí dice no me está yendo bien me estoy en racha positiva ya voy por una prueba de fondo decirle que haga esto le va a aburrir no lo va a hacer no va a querer hacerlo primer consejo siempre compra una prueba de fondeo que puedas comprar tres veces la primera siempre se falla o esa es la emoción y en una le vas a asumiendo que tienes una estrategia que al menos va consiguiendo ganancias en una le vas a atinar perfecto o por ahí hablan a William ya que por ahí me comento que se encarga de eso entonces pero aquí viene el otro antes de siquiera pasar una prueba de fondeo ya deberías tener el número de doble de tu estrategia o sea yo veo cuántas semanas perdedoras puedo tener en el ejemplo que vimos hace un momento supongamos dos si yo entro a la prueba de fondeo y justo estoy en una racha perdedora puedo perder dos semanas entonces divido mi 8% o bueno el riesgo no entendí la pregunta si era el profit o el riesgo creo que era el 8% si voy a asumir para el ejemplo si mi riesgo es un 8% ese 8% lo vivido en dos semanas y ya está y a pesar de que me venga una racha negativa pues no hay problema porque puede soportar la prueba de fondeo y tener más chance obviamente voy a morarme un poco más en pasar la prueba mil cosas más pero eso sería lo correcto si asumimos que quieres tomar esto de manera profesional ese sería el punto quien haya hecho la respuesta bien con todo esto igual si quieren este tipo de cosas la verdad lo hago casi a diario son likes que hago en Instagram así que pueden conectarse para las personas que no nos conozcan y bueno volviendo al otro punto me quedé el QR después de entender todo esto bien ya podemos vivir del trading ¿sí o no? esta vez sí ¿sí? 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 claro que sí y con esto llegar al objetivo a la consistencia ahora sí a tomar las decisiones que tú quieras con tu operativa tomar más riesgos otras decisiones que cambien un nuevo porvenir decidir quizá abrir un fondo medio extraño y captar dinero para sacar más rentabilidad o quizá alguno de ustedes quiere vivir no sé es amante de los animales quizá vive del arte quiere simplemente un sueño de cantar tocar guitarra ser hippie ya el trading te sostiene ya o quizá eres alguien ambicioso que quiere ser un empresario ya el camino depende de cada uno de ustedes porque al final la paciencia sí paga muchas gracias muchachos no